Luz C electrónica más llave. Sobreponer. Una caja fuerte homologada grado S2 según norma UNE EN 14450 con altas prestaciones en seguridad, comodidad de uso y excelente relación calidad-precio. Principales características de seguridad. Seguridad física. Frente de acero de 10 milímetros reforzados por una placa de acero antitaladro de 3 milímetros que protege el frontal de la caja. El cuerpo tiene un espesor de 5 milímetros. Corte láser para un perfecto encaje entre puerta y marco que dificulta que pueda ser forzada. Cierre perimetral mediante 6 o 7 bulones giratorios de 22 milímetros de diámetro que cierran la caja arriba, abajo y en el frente. Alojamientos internos situados en el marco de la puerta y que actúan como protección antipalanca para evitar un ataque externo. Seguridad electrónica. Sistema de apertura de doble seguridad. Electrónico más llave de gorjas de doble paletón. Cerradura de gorjas certificada según norma EN 1300 clase A de muy difícil sabotaje ya que se encuentra protegida detrás de una placa antitaladro. Al tratarse de una cerradura certificada, el duplicado de la llave sólo se puede realizar por un distribuidor autorizado a REG y es necesario presentar la tarjeta de propiedad de la caja y una llave original. Para abrir la caja fuerte es necesario introducir el código de apertura y además utilizar la llave de usuario. La caja dispone de un código de apertura de libre elección de 3 a 8 dígitos y además un código maestro o de emergencia. Sistema de retardo de apertura programable que permite añadir un tiempo desde que se introduce el código de apertura hasta que se hace efectiva la apertura de 1 a 99 minutos. Sistema de bloqueo de apertura. La caja fuerte dispone de un sistema de seguridad adicional que hace que la apertura se bloquee durante 5 minutos en caso de que se introduzca un código erróneo 5 veces consecutivas. Display luminoso de 8 dígitos que facilita el uso de la caja y permite ajustar el sonido del teclado y ocultar los dígitos en la pantalla al teclear el código de apertura para conseguir una mayor privacidad. Comodidad de uso. Dispone de luz interior. La serie Plus C de sobreponer de apertura electrónica con llave se ofrece en 4 tamaños para guardar desde pequeños objetos hasta carpetas, archivadores y objetos de mayor tamaño. A nivel profesional existe un modelo con ranura que permite introducir documentos o billetes sin necesidad de abrir la caja, lo que la hace ideal para el pequeño comercio. Arregui ofrece una completa red de servicios de asistencia técnica a disposición del cliente. www.arregui.es